¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia He preferido esperar un poquito a la salida oficial del trailer para presentaros toda la información Porque Rockstar dijo que sacaría el trailer y durante la tarde pues daría para prensa nueva información Así que para no hacer varios vídeos he querido ponerlo todo en uno Así que atentos hasta a este vídeo porque el trailer lo tenéis en la fuente de la descripción Ya está disponible, ya sabéis que el juego llegará el 26 de octubre a One y Playstation 4 Y ya sabemos que el juego actuará como una precuela a los hechos acontecidos en la primera entrega Y nos desvelará las razones del protagonista John Marston para ser la persona que es Hay que decir que el juego de Rockstar sinceramente ha levantado auténticas pasiones Gracias a una combinación perfecta, mecánica, narrativa y argumento La primera parte de la rendición nos dejó con la boca abierta gracias a una jugabilidad muy entretenida La manera en la que se contaban los hechos y una historia que nos mantuvo atrapados en el viejo oeste Así que mirado el trailer hay que decir que Marston regresa más vivo que nunca Y para la actual generación de consolas Por fin podremos conocer las razones por las que el carismático personaje es como es No es tal y como lo conocimos hace unos años Ya sabéis, se ha asegurado que el rendimiento de la versión de One X por ejemplo Será excepcional y más que una actualización del juego Bueno, que el juego se va a ver espectacular Y además seguramente en el E3 de este mismo año 2018 Podamos ver mucho más de este RTA Redemption 2 y gameplay Que es lo que todo el mundo realmente quiere ver y disfrutar Así que muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Gracias!